¡Largaron la segunda carrera! ¡Premio! Financial Ed Trata de hacer la delantera por el centro de la cancha del número 7, Rey Negro A estirar dos cuerpos de ventaja lo sigue el número 1, Fast Jet A un cuerpo y cuarto corre el número 4, New Market A dos cuerpos y medio el 6, Rangarok A la cabeza corre el 5, San Andrés en los últimos 800 metros El 7, Rey Negro Enseña el camino con tres cuerpos de ventaja lo sigue el 1, Fast Jet A dos cuerpos corre el número 4, New Market A tres cuerpos lo hace el 5, San Andrés A medio cuerpo por fuera corre el 6, Rangarok A tres cuartos cuerpos adentro del número 3, Calidad Son los de la segunda Ya están en la recta final El 7, Rey Negro Tres cuartos cuerpos En su busca el número 1, Fast Jet Tercero el 4, New Market Cuarto por fuera corre el número 3, Calidad Son en los últimos 250 El 7, Rey Negro Un cuerpo y tres cuartos Lo sigue el número 1, Fast Jet En los últimos 120 metros El 7, Rey Negro Dos cuerpos de ventaja 40 metros para el disco de punta a punta el 7 Rey Negro gana la segunda Y cruzaron el disco Un lugar a punta el 5, 1, Fast Jet Cuarto por fuera Y cruzaron el disco ¡Chau! Cuarto por fuera Continuar el disco Un lugar a punta el disco Lo sigue el número 3, Calidad Son en los últimos 200 metros Un lugar a punta el disco Lo sigue el número 2, Zero Cuarto por fuera Gracias.